La sobrina de Evelin Matei le ganó a la sobrina de Cecilia Boloco. ¿Qué les pareció? Que es la única Matei que va a ganar así como a la cosa. ¡No! ¿Oye? ¿Qué te caería en línea? Va, va. Oye, pero estupenda la chiquilla. Estupenda la chiquilla. ¿Esto servirá? ¿A ella le servirá ser sobrina de Evelin Matei? No. ¿O le habrá servido para este certamen? Es una curiosidad nomás. Yo creo que tanto a ella como a la sobrina Cecilia Boloco le sirvió para atraer en la prensa. Para decir, somos sobrina de Evelin Matei, para hacerla resaltar frente a las otras candidatas que no tenían lamentablemente ningún pariente famoso. Yo solo apuntando los dos lado a lado hay que decir que ganó la que era evidentemente más bonita. Pero este es Miss Chile para mi universo. ¿Tú encuentras que no estaban bonitas? Yo creo que estaban estupendas las chiquillas. Sí, pero yo creo que la prima la boló con la sobrina. Ahora, el punto que me llama Miss las declaraciones de la sobrina Cecilia Boloco que dice, cuando uno es Miss, es Miss para toda la vida. ¿Yuli? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo siento que... ¿Tú eres Miss para toda la vida? Pregúntale a Aldo Duque. Aldo que ya está con nosotros. Bienvenido, Aldo. Donaldo, asiente. Cuando yo pregunté, asintió, hijo. Sí, sí, por la Yulisa. Claro. Así es. Sí. Y ella nació Miss. Exacto. No, es por un año nomás. Es por un año, te pagan por un año y después uno se lo olvida. Qué tanto. Pero a ti siempre te presentan como ex Miss Chile. Ex Miss Chile. Y ya solaste, obviamente. Eso tú lo tienes en tu historial. Sí, pues. Pero la niña que ganó, María José, fíjate, ella, como bien lo dice en la nota, ella persiguió la corona. Ella en el 2011 se presentó también y no pasó nada. Y según ella se preparó y ahora realmente se lleva la corona. O sea, revisemos la sobrina, Aldo. Veamos, ahí estamos viendo a la sobrina de Evelyn. Evelyn Matei, que es la ganadora, efectivamente, de este certamen. Sí. Y ahora pasamos a revisar a la sobrina de Cecilia Boloco, que lamentablemente no salió, sino que ganó la de Evelyn. Yo la escucho bien guapa, ella. Uy, el caso también, tú sabes que las dos nombran a Evelyn Matei y a Cecilia Boloco, pero entre ellas no se conocían. O sea, Cecilia Boloco no conocía a su sobrina y Evelyn Matei tampoco conocía a su sobrina. Ah, ¿son bien unidos? No, lo que pasa es que no. Se les dice la sobrina, pero no son sobrinas de primer grado, de segundo, tercer grado. Ah, pero hay un año nuevo cototo, no sé. No, hay familias que no se juntan tanto, por ser parte. A mí me llama la atención esto de estas candidatas, esta especie de candidatas profesionales, lo que está contando Yulisa. O sea, me resulto una vez, dos veces, tres veces, hasta que salgo. Hasta que salgo. O sea, ¿se puede hablar de una especie de carrera de Miss, de candidata a Miss? ¿Puede ser eso, Yulisa? Yo creo que más que nada, tener muchas ganas de ser Miss. O sea, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, pero ya es como tener un tema como obsesiones. Si yo quiero ser, necesito ser Miss, eso me parece un poco raro. Pero por qué tema de obsesiones a mí me parece que en la vida, cuando uno tiene un sueño, lo tiene que perseguir. Si la primera vez no llegó tan bien preparada, se presenta una segunda vez, de la segunda vez no ganó, revisa en dónde falló. Y la tercera vez vemos que le fue fantástico, o sea, ganó. Me parece que está bien. Es perseguir el sueño hasta alcanzar. Pero esto no quiere dar algo. Oye, pero se paró más en conseguirlo lo que le va a durar. Claro. No, porque ella dijo que era para siempre. Ah, verdad. No, la otra dijo que era para siempre. Ella no. La que no ganó. Claro. Pero cómo sabes si nos da una nueva sorpresa y tenemos una nueva Mi Universo, ¿puede ser? Claro. Pero no les llamó un poco la atención el ritmo para hablar. Ah, vamos. Como la paralingüística que le dijo. Rabotril. Estoy muy bien. Me siento genial. Estoy feliz de haber ganado este concurso. Ah, como que estaba más arreglado que el cajón de tomate. Sí, como que fuera un discurso. Como un poco emocional. Claro, claro. Poco el tacto emocional. Entonces, como me llamó la atención, poca sorpresa es esto. Sí, avisada. ¿Es que te puedo decir algo? Te voy a armar tu teoría. Por favor, sí, pero me hago atención. Yo he estado tres años y así, en lo que vaya a decir, practicado hace tres años. Entonces, en el minuto, que en el espejo, todos los días en tu casa, sí, gracias. ¿No viste que en vez de saludar así, hace como así? Sí. Porque claro, durante tres años estuve preparándose. Entonces, cuando se cumple el momento, ya como que te sale monótono. Pero por lo mismo. Es que te sale monótono porque tres años estuviste ensayándolo. Pero por lo mismo, que se le cae con un lorito, alguna cosa. No, porque no hay tiempo. No, no, porque no hay tiempo. Rájate con una despeinada. No hay tiempo para eso. Es que es el punto. No tiene vísceras esa niña. No tiene tiempo para la emocionalidad, en el sentido que lo tiene tan ensayado que le sale automático. Es como una memoria vascular. ¿Cómo no vas a entender que en el momento que perseguiste toda tu vida, que debería ser catártico, debería ser desconocante? Eso tiene que ser aquí en la quebrada del ají. ¡No me venga con cofa! Así es la emocionalidad. Por eso, por eso, la tía que tiene detrás es parecida. No lo diga, no lo diga, no lo diga. Pero es que a mí me pasa que si ella lo ensayó tanto, finalmente es como que era obvio cómo tenía que reaccionar. No sabía cómo reaccionar, entonces te quita un poco la emoción. Le va a jugar en mi universo, lo que más se premia es la chispa. Y cómo puede improvisar en distintas situaciones. Si la chispa es un robot y tiene durante tres años, no sé, ensayado el mismo discurso, la verdad es que eso no lo va a jugar a favor. No lo va a jugar a favor. Esto es un gato chalé, porque todo el mundo está arreglado, no sirve de nada. Un gato chalé. Un gato chalé, arreglado. Entonces no sirve de nada. Aquí la base es la espontaneidad. La chispa, claro. Si no hay espontaneidad, no estoy... Seamos por supuesto toda la suerte en el concurso Mi Universo y ojalá. ¡Cállé! 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 No hay ni magukas. Oye, ayun a...